México Suena presenta una leyenda viviente de la música, Paul McCartney. Viernes 10 de la noche, México Suena. Llevamos la música por dentro. Yo presenta, no paren la música. Televisa Música presenta. En este momento, todas las imágenes y toda la música de México Suena en tu pantalla. El maestro Paul McCartney llega a la pantalla de México Suena. México Suena a Paul McCartney. Comenzamos. Yo simplemente amo a Paul. No hay más. ¡Viva Paul McCartney! ¡Paul! 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 ¡Bienvenido a México! ¡Te amamos! ¡Viva Paul! ¡Viva México! ¡Te amo Paul! ¡Eres, este, mi inspiración! ¡Simplemente amamos a Paul! ¡Te amo Paul! ¡Bienvenido a México! ¡Va! ¡Va! ¡Te amamos! ¡A la vida! ¡A la vida! Paul, eres uno de los grandes. ¡A la vida! Bienvenidos sean todos ustedes a una noche de excelente música. Y no solo de música, sino también de mucha historia. En esta gran plataforma que es México Suena. Muy buenas noches tengan todos ustedes y prepárense para disfrutar a una gran leyenda. A Sir Paul McCartney, Sir James Paul McCartney siempre demostró tener mucho talento. Es músico multi-instrumentista, empresario, cantante, compositor, productor musical, pintor y activista pro derecho de los animales. Así es. Su trabajo de composición lo pone en la cima en materia de éxitos logrados y está inscrito en el libro Guinness de Récords Mundiales como el músico y compositor más exitoso en la historia de la música popular. Con ventas de 100 millones de sencillos y 60 discos de oro. Ha logrado 29 número 1 de sencillos en los Estados Unidos, 20 de ellos con The Beatles y resto con Wings y como artista solitario. Y no solo en Estados Unidos, en el Reino Unido ha alcanzado 24 veces la posición de privilegio. Bueno, es el único artista en haber alcanzado el número 1 del Reino Unido como solista, en dueto, en trío, cuarteto, quinteto y como parte de un grupo musical para la caridad. Además, su canción Yesterday es la canción más cobereada de la historia, con más de 3.500 versiones grabadas y sí ha tocado más de 7 millones de veces en la televisión y radio de los Estados Unidos. Es más, hasta tiene un planeta, uno descubierto en 1983 al cual le pusieron su nombre. Hace unos días Sir Paul McCartney estuvo en la Ciudad de México y entregó su pasión sobre el escenario ante más de 70 mil espectadores eufóricos presentes en el Estadio Azteca. En lo que sin duda fue un espectacular capítulo de su gira On The Run. Amigos, es un verdadero honor presentarles hoy en el escenario de México suena a Sir Paul McCartney. Amigos, es un verdadero honor presentarles hoy en el escenario de México suena a Sir Paul McCartney. Amigos, es un verdadero honor presentarles hoy en la Ciudad de México. Amigos, es un verdadero honor presentarles hoy en la Ciudad de México. Amigos, es un verdadero honor presentarles hoy en la Ciudad de México. Amigos, es un verdadero honor presentarles hoy en la Ciudad de México. Amigos, es un verdadero honor presentarles hoy en la Ciudad de México. Amigos, es un verdadero honor presentarles hoy en la Ciudad de México. Amigos, es un verdadero honor presentarles. Amigos, es un verdadero honor presentarles hoy en la Ciudad de México. Amigos, es un verdadero honor presentarles hoy en la Ciudad de México. Amigos, es un verdadero honor presentarles hoy en la Ciudad de México. Amigos, es un verdadero honor presentarles hoy en la Ciudad de México. Amigos, es un verdadero honor presentarles hoy en la Ciudad de México. Amigos, es un verdadero honor presentarles hoy en la Ciudad de México. Amigos, es un verdadero honor presentarles hoy en la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Estamos muy contentos de volver! ¡Trataré de hablar un poco de español esta noche! ¡Y un poquito de inglés! ¡Gracias! ¡All right! ¿Estás listo? ¡Sí! 1, 2, 1, 2, 3 Yeah, come on now Oh yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah I can almost remember where they're funny Last time it's over there The two gonna be merry and slow Yes, I thought the only long place Is his only move Yes, oh, oh, oh Yes, oh, oh, oh Yes, but you're bothering As bold as the stars of any shine I'm gonna be so glad That you are the only loved one Yes, I thought the major Was the lady suffering Yes, yes, oh, oh, oh Yes, oh, 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 oh I've made it I want you to always love me I've made it I want you to always love me I've made it I'm a traitor Woo, she said Woo, she said JET 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 ¡Suscríbete! 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 Thank you! Muchas gracias Esta rola Esta rola la escribí para mi hermosa mujer, Nancy Right, check out the video Natalie Portman and Johnny Depp What did it rain, we didn't care She said that someday soon the sun was gonna shine And she was right, this love of mine, my valentine As days and nights would pass me by I tell myself that Ivory's waiting for a sign Then she appears, a love so fine And I will love her for life I will never let a day go by Without remembering the reasons why She makes me certain that I can fly And so I do, without a care I know that someday soon the sun is gonna shine And she'll be there, this love of mine, my valentine She'll be there ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La última vez que hicimos esto, hicimos esto para esta canción, vamos a hacer esto de nuevo, especialmente para los líderes. La última vez que hicimos esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. La última vez que hicimos esto, vamos a hacer esto. La última vez que hicimos esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. La última vez que hicimos esto, vamos a hacer esto. La última vez que hicimos esto, vamos a hacer esto. La última vez que hicimos esto, vamos a hacer esto. La última vez que hicimos esto, vamos a hacer esto. Oh, 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 oh. La última vez que hicimos esto, vamos a hacer esto. La última vez que hicimos esto, vamos a hacer esto. La última vez que hicimos esto, vamos a hacer esto. La última vez que hicimos esto, vamos a hacer esto. La última vez que hicimos esto, vamos a hacer esto. La última vez que hicimos esto, vamos a hacer esto. La última vez que hicimos esto, vamos a hacer esto. La última vez que hicimos esto, vamos a hacer esto. La última vez que hicimos esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. La última vez que hicimos esto, vamos a hacer esto. Mamá la próxima vez que hicimos esto, vamos a hacer esto Rediuéndise a carái con mi propioタio Se у кого usted fue un mes sinc отметino Se pusieron un corporations Se pusieron un movimiento Ho, hey ho, ho, yeah ho Ho, hey ho, ho, yeah ho Come on now Ho, hey ho, ho, yeah ho, yeah Ho, hey ho, ho, yeah ho Yeah ¡Oh! 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 ¡El hombre con los chupantes salvos! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Que aprendí Tres conejos en un árbol tocando el tambor ¿Que sí? ¿Que no? ¿Que sí lo he visto yo? ¡Oh, man! Oh, it was Liverpool ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, ya, ya. Ya, 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 ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Somos los hombres, hombres! De nuevo chicos Y ahora las muchachas Otra vez, mamacitas. Otra vez, chicas. Come on, all right. Ok, todos juntos. La, la, la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!